En este momento quiero denunciar que mi hermano ha sido sometido a torturas debido a que lo tienen en un aislamiento de 23 horas, lo tenían en un aislamiento de 23 horas ya pasa a ser 24 porque le quitaron la hora que le daban para salir al patio El día miércoles fui a su visita porque quería verlo y llevarle sus alimentos los directores, los custodios nos colocaron toda la comida que le llevábamos en una mesa le tomaron foto y luego que le tomaron la foto dijo esto no pasa, solamente esto me dejaron pasar unas galletas y un poco de sopa Gilbert me pidió que la comida que no le dejaron ingresar a él, que se la regalara me dijo Carolina por favor cumple con esto que te estoy pidiendo te paras en la vía y le das la comida que no me dejaron pasar a niños que estén comiendo de la basura él está preparado para esto y para más pero él quiere una Venezuela libre para todos, para su hija, para todos los niños de Venezuela porque mi hermano ama a todos los niños del mundo